Dame una pastillita de esa, de la de cartílago de tiburón, para encaramarme por el techo Los tiburones ya tienen una cura medicinal, los tiburones ya tienen una cura medicinal Y un hombre que la probó, ahí mismo empezó a brincar Ay, ay, ay que bueno es esto, hombre como es mamá, ay que bueno es esto y que fue lo que probó Cartílago de tiburón, y que fue lo que le dieron, cartílago de tiburón, lo que el hombre se tomó Cartílago de tiburón, eso si me gusta a mi, cartílago de tiburón Antes usaba una planta, una planta medicinal, antes usaba una planta, una planta medicinal Pero llegó el tiburón, y le empezó a reemplazar, pero llegó el tiburón, y le empezó a reemplazar Ay, ay, ay que bueno es esto caramba, hombre, ay que bueno es esto y que fue lo que me dieron Cartílago de tiburón, lo que el hombre se tomó Cartílago de tiburón, eso si me gusta a mi Cartílago de tiburón, con eso gastea cualquiera compadre Cartílago de tiburón, ahí por el techo ahí Ahí mire yo puedo trabajar muchísimo Ahí, cogí una hacha y de hierbar mira Todos los tocones que hay del patio, los tucos de un hachazo Eso me da una fuerza Esto es recomendado para los muchachos que no tienen apetito Y que fue lo que le dieron Cartílago de tiburón Y que fue lo que probó Cartílago de tiburón Con las pastillitas rojitas Cartílago de tiburón Eso da mira una fuerza Cartílago de tiburón Los tiburones ya tienen una cura medicinal Los tiburones ya tienen una cura medicinal Y un hombre que la probó Ahí mismo empezó a brincar Y un hombre que la probó De nuevo empezó a brincar Y un viejito que la tomó De nuevo empezó a brincar Y un viejito que la tomó Dijo Pero que fue lo que me dieron Ay, ay que bueno es esto Ocreco mi, ocreco mi Ay Dios mío Que lo que dieron Cartílago de tiburón Y que fue lo que le dieron Cartílago de tiburón Y que fue lo que tomó Cartílago de tiburón Mi primito la probó Cartílago de tiburón Yo soy Esteban ¿Puede que usted me dio por favor? Eso me tiene a mí como una bala Música Me estoy cayendo Me estoy cayendo Dame una partidita De la derecha y cacígalo De como me dice cacígalo o cacígalo Como quieras, de que me gustan Me tienen con poetas